Un delegado de la gobernación llegó al municipio para articuladamente con la Secretaría de Salud realizar una capacitación para la prevención de la tuberculosis, una masiva asistencia a esta capacitación. Con una masiva asistencia se realizó jornada de capacitación en prevención de tuberculosis por parte de la Secretaría de Salud de Cundinamarca en coordinación con la Secretaría de Salud de Fusagasugá. Durante la jornada se socializaron las diferentes medidas de prevención de la tuberculosis, asimismo se entregó material de promoción y prevención en salud como folletos de lavado de manos a través de la Estrategia de Información, Educación y Comunicación. Participaron de la jornada líderes comunitarios, profesionales independientes, representantes de las instituciones prestadoras de servicios de salud, delegados de las entidades promotoras de salud y comunidad en general. Que es importante hacer una búsqueda de sintomáticos respiratorios, bien sea por parte del municipio o bien sea por parte de las IPS, sabemos que Fusagasugá cuenta con un centro penitenciario, sabemos que cuenta con varias IPS y es un centro bien poblado digamos de la zona, por eso es importante que se haga una búsqueda de sintomáticos respiratorios, además de eso pues hacer siempre obviamente el lavado de manos en cada uno de sus pasos, usar el tapabocas y evitar temperaturas, sobre todo estos cambios de temperaturas, mirar cómo se puede trabajar eso en el municipio. Lo otro también es que la enfermedad pues le gusta, por decirlo así, los ambientes húmedos, los ambientes hacinados, oscuros, entonces también tener lugares aireados, donde entre la luz del sol, ayuda mucho para prevenir la enfermedad. Que también participa en estos temas de información, prevención, capacitación, que se vienen organizando hoy, hablando sobre el tema de tuberculosis, que le parece que los vinculen a ustedes para que tengan el conocimiento y también informen a los demás sobre estas situaciones y prevenciones en enfermedades. La verdad que es bastante interesante porque nosotros somos un puente muy grande dentro del municipio y la comunidad, somos los que convivimos con el pueblo, somos los que estamos presentes, los que la comunidad se acerca a nosotros para decirnos qué problema tiene tanto en su parte de salud que lo que estamos mirando en este momento. Bueno, y hablemos de qué les parece que les informen, les especificen, qué se debe hacer para prevenir, también cuáles son los síntomas y demás información que reciben ustedes. Pues lo básico es que una persona que se manifiesta con una tos en 15 días y que sea repetitivo, ya es una muestra, es una alarma para que el que está cercano a él, se acerque a la gente comunitario o bien sea al hospital. Uno de los procesos que se están realizando, la prevención de esta enfermedad y demás temas que impactan en el municipio y se vienen trabajando de mano con la Secretaría de Salud. Se ve con mucho agrado y nos adherimos con mucho agrado a la propuesta del municipio en cuanto a las capacitaciones que nos están realizando, pues con el fin de poder prevenir esta carga, con el fin de disminuir esta carga de pacientes con tuberculosis y poder llegar a la mejoría de los que ya tienen la patología, la enfermedad y asimismo intervenir en la prevención de esta enfermedad en toda la comunidad del municipio. La Policía de Turismo del Distrito 1 entrega algunas recomendaciones, algunas medidas de seguridad para la Semana Mayor. La Policía de Turismo hace algunas recomendaciones para la Semana Mayor ya que aumenta la cantidad de visitantes en el municipio, buscando así la seguridad de turistas y residentes e invita a participar de las actividades religiosas de la Semana Santa de manera segura. Por parte del Grupo Protección del Turismo y Patrimonio Nacional del municipio de Fusagasugá, queremos informar a toda la comunidad del municipio que la Policía de Turismo va a estar realizando un acompañamiento, tanto en prevención como en control, en las diferentes iglesias que tenemos acá en el municipio y en todo el distrito del Sumapaz. La Policía de Turismo se brindan unas recomendaciones de seguridad muy importantes para todos los turistas, visitantes, turistas locales, nacionales y extranjeros que visiten el municipio de Fusagasugá con el fin de que ellos tengan medidas de seguridad en sus desplazamientos, en la asistencia a las diferentes iglesias debido a la aglomeración de personas que vamos a tener, es preciso señalar que es bueno que ellos tengan rutas de acceso, rutas de ingreso al municipio las personas que vayan a asistir a las diferentes programaciones de las iglesias que tenemos acá en el municipio en todos los despachos parroquiales de esas iglesias podrán encontrar el folleto con la programación la cual se va a llevar a cabo durante la Semana Mayor o la Semana Santa, acá en el municipio de Fusagasugá. ¿También estarán trabajando ustedes en los centros prestadores de servicios turísticos? Se va a realizar de manera preventiva y obviamente control a todos los prestadores de servicios turísticos llámense hoteles, restaurantes, agencias de viajes, con el fin de verificar que estos cumplan con la legalidad para la prestación de su servicio turístico y que todos los visitantes que tengamos acá en el municipio puedan contar con un servicio de calidad, efectivo y obviamente legal. Bueno y también hablemos de la campaña Ojos en todas partes, ahorita en esta temporada de viajes, bastantes viajes hablemos un poco del EXNA, ¿cómo podemos estar protegiendo a nuestros menores? Bueno, la invitación para que principalmente todos los prestadores de servicios turísticos en especial los hoteles con todos sus recepcionistas, personal de botones, personal de camareros y demás tengan alerta máxima si de pronto llegan a notar la presencia de personas que vengan con el fin de buscar obviamente el llamado turismo sexual, el mal llamado turismo sexual. La idea es que todas las personas, todos, tanto prestadores de servicios turísticos como la comunidad en general tengamos como bien dice la campaña Ojos en todas partes, sepamos que la línea gratuita 141 está disponible las 24 horas para poder tener recepción de cualquier tipo de denuncia que tengamos en cuanto a la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo. Vamos a una segunda pausa comercial, antes los dejo con unas imágenes, unas fotografías que con creatividad se volvieron unas fotografías surrealistas. De regreso hablaremos de cómo nuevamente el pueblito fusagasugueño está siendo escenario de importantes eventos. ¡Gracias!